Este emprendedor de Isla Cristina, en Huelva, ha puesto en marcha una nueva plataforma de comercio electrónico. Hasta ahí, nada excesivamente nuevo. Lo revolucionario es que elimina la posibilidad de engaño en la transacción. Siempre había una serie de inseguridades, de miedo, por parte del comprador, que el artículo no llegue en buenas condiciones o que le llegue algo que no espera y el vendedor pues que no le paguen. Esto que ven es la clave para evitar que el comprador reciba algo distinto a lo que se dice en el anuncio del vendedor. Un técnico de la empresa revisa físicamente el estado del artículo antes de su entrega. Por ejemplo, se trata de este modelo, tiene esta memoria. Un cotejo de las características técnicas, ver qué coinciden las características del artículo con las que están puestas en el anuncio y cuando se validan esas cuatro fases se envía el artículo al comprador. La verificación se graba para dar transparencia al proceso. ¿Y si el artículo no supera la revisión? Es enviado de nuevo al vendedor haciéndose este cargo de los portes. El vendedor tiene también sus garantías. El comprador tiene que pagar con tarjeta y solo cuando lo haya hecho podrá recibir el pedido. El pago lo hace al intermediario, a Gladpax, que hará llegar el dinero al vendedor si el artículo supera la verificación. A corto plazo nos limitamos a territorio nacional, a España solamente, pero la mirada en un futuro a medio o largo plazo está puesto a internacionalizar el modelo de negocio y exportarlo a otros países. Las ventas online superan en España los 15.000 millones de euros anuales. Ahora las transacciones podrán ser más seguras.